Nuevo y arrasador triunfo del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Su partido y aliados se quedaron con 43 de las 44 alcaldías que se jugaban en estas urnas. Vamos a compartir información y detalles en la siguiente nota. A través de un mensaje por la red social X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, indicó que el partido de gobierno Nuevas Ideas y Movimientos Aliados a este ganaron 43 de las 44 alcaldías tras las elecciones municipales. El mandatario dio la información, pese a que el Tribunal Supremo Electoral aún no ha emitido los resultados oficiales. Según Bukele, el hecho de que la oposición hubiera supuestamente ganado solo una alcaldía es un voto de castigo a pésimas gestiones anteriores y tildó al pueblo de Sabio tras su elección. También hizo mención de que su ex partido, el Frente Farabundo Martí, para la liberación nacional no ganó ninguna alcaldía ni lugar en el Parlamento desde que dejó de ser guerrilla y se convirtió en partido. Analistas destacan, sin embargo, que la reducción de los municipios de 262 a 44 favoreció para que Nuevas Ideas y sus aliados no perdieran influencia en estas elecciones. Por otro lado, cabe destacar que los comicios transcurrieron con normalidad, aunque con poca afluencia de votantes y en medio de denuncias de irregularidad.